Una vez que hemos visto ya qué es lo que sabíamos cada uno del tema que íbamos a estudiar, sabíamos que íbamos a estudiar el relieve, el clima y la hidrografía de España. Una vez que hemos visto qué es el relieve, qué es el clima y qué es la hidrografía y qué factores son los que influyen, hemos trabajado qué es lo que sabéis previamente, pues vamos a pasar a la presentación del proyecto. Ya lo tenéis cada uno en vuestro ordenador el proyecto, lo podéis abrir si queréis y lo vamos viendo. Los ordenadores individuales de la clase están en red con el de las docentes, que a su vez utilizan una pantalla digital. Entonces empezamos por una planificación del trabajo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues como estamos repartidos en equipo, tenemos la clase repartida en equipo de cuatro alumnos, pues cada miembro del equipo, al ser un proyecto muy largo, porque es un proyecto que tiene muchos contenidos, no podemos estudiarlo todos, todos. Entonces vamos a estudiar cada uno una parte y esa parte la vamos a aportar al grupo, luego al equipo. Y entonces los miembros del equipo van a aprender de mí y yo voy a aprender de los miembros de mi equipo. Una vez que se reúnen los grupos de expertos, ponen en común la información que han obtenido. Y la contrastan, vemos si un compañero mío tiene más información que a mí me interesa, pues yo completo la mía. Y si a otro compañero le falta información que yo tengo, pues yo la aporto a mi compañero. Mientras Milagros explica el proceso, Charo va dando apoyos individuales a los niños que presentan dificultades de aprendizaje. La fuente de información serán libros, enciclopedias de nuestra biblioteca o de la biblioteca municipal. O de nuestra casa también pueden servir, porque podemos tener información en casa de cada uno. Y por supuesto en internet, en los siguientes enlaces nosotros les damos un ejemplo de enlace donde podéis encontrar información clara y específica, ¿vale? De los contenidos que vamos a trabajar, porque a veces nos sale muchísima información que no sabemos cómo organizar ni sabemos cómo seleccionarla. Y por último haréis un mural que colocaremos en los espacios disponibles del colegio para compartir todo lo aprendido utilizando las técnicas plásticas creativas que el Cimeño oportuna, ¿vale? Y las costas y archipiélagos de España, ¿vale? El archipiélago balear y el archipiélago canario. Y estas tareas le han correspondido a Cristina, a Ana, a Ángela, a Joni y a Francisco, ¿vale? Evaluación, ¿cómo vamos a evaluar este proyecto? Bueno, pues tiene diferentes partes de la evaluación. Por supuesto habrá una parte individual, una evaluación individual, y habrá una puntuación individual y una de equipo, ¿vale? Primero, se evaluará la elaboración y la presentación del informe incluyendo la localización en el mapa. Esta nota es, esta puntuación es individual, ¿vale? La participación en el grupo de expertos. En el grupo de expertos va a evaluar mi exposición de mi trabajo, ¿vale? Al final de este proyecto, seréis capaces de situar y localizar los principales sistemas montañosos, costas y archipiélagos de España. Si sois capaces de hacer todo esto, hemos conseguido el objetivo que pretendíamos con este proyecto. Empieza el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!